Música Desierto de soledad, rodea mi espíritu Espero la noche, respeto el silencio junto a mi cama Siento que todo el volante, que he nadado es para siempre Desierto solo, para que mi guerrero se hace su hombre Que sea una batalla, encuentre respuestas Que a fuego y hierro, le preguntas un día, ¿puero por qué? Por eso, no espero, que el fuego arda Quiero hacer, no querer, ¿quién da la llama? Por eso, no espero, que el fuego arda Quiero hacer, no querer, ¿quién da la llama? Música Por eso, no espero, que el fuego arda Quiero hacer, no querer, ¿quién da la llama? Por eso, no espero, que el fuego arda Quiero hacer, no querer, ¿quién da la llama? Música Necesito correr, que mira cada paso Antes de que tus ojos se cierren de calciación Sentir que todo estalla, con mi ritmo cambiaco Quiero oír su chorro, justo desde el orgasmo Necesito correr, que mira cada paso Antes de que tus ojos se cierren de calciación Sentir que todo estalla, con mi ritmo cambiaco Quiero oír su chorro, justo desde el orgasmo Se cierren de calciación Quiero oír su chorro